Empezó la tracatea Cuando emprendase otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo de Scarfey Con el rifle bien tenciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar trabajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Envergizaba una voz Y atrás van 10 camionetas Descendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el que Quiere ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Bulma Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo, con Iván Con el P.I. por un lado Nadie nos puede abrazar Me dicen el 09 Aquí mi terra es Coliaca Y cálese mi pa' Desde Guanato A Sakunishi Compa Pampa Si no me necesito por ese rey Que de aquí rifa la madre de aquí Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cartel de J.K.L. Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Bebe los cueros de rato Puños de billete verde Si el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el P.I. por un lado Nadie nos puede abrazar Me dicen en cero nueve A que mi terra es Goliaca Agua va viejo Así no va Calese mi Otro